Novena en honor a Santa Filomena, Virgen y Mártir. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo pecador, me confieso a Dios Todopoderoso, a la Bienaventurada Siempre Virgen María, al Bienaventurado San Miguel Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos, que peque gravemente con el pensamiento palabra y obra. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto ruego a la Bienaventurada Siempre Virgen María, al Bienaventurado San Miguel Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Día Quinto Oh Virgen Valerosa Vos sufristeis las humillaciones más terribles, cuando os pasearon por las calles públicas de Roma, entre los gritos de un vil populacho siempre sediento de la sangre de los cristianos. Vos visteis, sin conmoveros, a los verdugos despedazar vuestro cuerpo débil con azotes con puntas de plomo. Vos sufristeis estos tormentos a imitación y por el amor de vuestro divino Esposo Jesucristo, nuestro Salvador. Alcanzadme, os suplico, oh Santa Filomena, la gracia de domar mis flaquezas, vencer mis sensualidades, y de preferir contra las culpables alegrías de este mundo las privaciones, que pueden ser agradables a mi Dios, y obtenerme un lugar en el seno de sus escogidos. ¡Oh Virgen constante! Vos desafiasteis a vuestros verdugos y cansasteis sus brazos ensangrentados, con vuestra paciencia heroica en los tormentos. El Señor quiso curaros para multiplicar vuestros combates, y concederos más numerosas palmas. Conducida de nuevo en presencia del tirano, perseverasteis en vuestras generosas determinaciones, y cerrasteis la boca de los que osaban atacar la verdad de vuestra fe. Alcanzadme, os suplico, oh Santa Filomena, la gracia de no separarme jamás del designio de servir únicamente a Dios, para que la prolongación de mi destierro en este valle de lágrimas, sólo sirva de hacer más brillante la corona que confío obtener en el cielo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Oración para todos los días de la novena. Oh Santa Filomena, virgen purísima y gloriosa mártir, a quien Dios en su eterna sabiduría parece reveló al mundo en estos tiempos desgraciados para avivar la fe, sostener la esperanza, e inflamar la caridad. Vos, a quien ha revestido de poder para gloria de su nombre y utilidad de la Iglesia, heme aquí postrado a vuestros pies, como delante de una poderosa protectora que yo he escogido. Dignaos, virgen llena de bondad, recibirme bajo vuestro amparo, y guardarme con vuestra protección. Pero para que yo sea más digno de este favor, obtenedme esta pureza inviolable a la cual vos habéis sacrificado todo lo que las pompas del mundo tienen de más halagüeño. Esta fuerza de ánimo que os hizo resistir a los asaltos más temibles, y en fin, este amor ardiente a la fe de Jesucristo, cuyo celo no se entibió en medio de los tormentos más afrentosos. A estas súplicas que os dirijo con todo el fervor de mi alma os pido otra gracia. Cada uno deberá especificar sus deseos y necesidades. El divino Esposo, por cuyo amor habéis tolerado las afrentas, los tormentos y la muerte, nada negará a vuestra intercesión. Sí, gloriosa mártir, si os dignáis presentar mi súplica a aquel Dios que ha dicho, pedid y recibiréis, se verificará bien pronto, admitiendo mis votos y la infalibilidad de sus promesas. Gozos en honor a Santa Filomena. Pues sois de virtudes llena, nueva luz que el cielo envía, servidnos de norte y guía a Santa Mártir Filomena. Prendado de la hermosura que debéis al Criador, un romano emperador vuestro esposo ser procura. Como esposa de Dios pura, despreciáis pompa terrena. Servidnos de norte y guía a Santa Mártir Filomena. Viendo burlado su amor, sin obtener vuestra mano, lo convierte el vil tirano en perfidia y en furor. A las sombras y rigor, de una cárcel os condena. Servidnos de norte y guía a Santa Mártir Filomena. Vuestro cuerpo angelical, con azotes maltratando, piensa que se irá ablandando su firmeza celestial, y os encuentra más leal, despreciando llanto y pena. Servidnos de norte y guía a Santa Mártir Filomena. Dos ángeles amorosos, en la cárcel tenebrosa, os dieron salud dichosa, con bálsamos olorosos, con huéspedes tan hermosos gozasteis de paz serena. Servidnos de norte y guía a Santa Mártir Filomena. A vuestro cuerpo asestaron, unos dardos encendidos, y por los mismos heridos, los verdugos expiraron. Los pueblos os admiraron de toda lesión ajena. Servidnos de norte y guía a Santa Mártir Filomena. El tirano confundido, os hizo en fin degollar, y al cielo vais a gozar, vuestro premio merecido. Allí tenéis prevenido, el placer y gloria amena. Servidnos de norte y guía a Santa Mártir Filomena. Alcanzadnos del Esposo, gracia y salud corporal, provecho espiritual, y en la muerte aquel reposo, singular dulce y dichoso, que gozáis de gracias llena. Servidnos de norte y guía a Santa Mártir Filomena. Pues sois de virtudes llena, nueva luz que el cielo envía, servidnos de norte y guía a Santa Mártir Filomena. Ruega por nosotros, Santa Filomena. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oh Dios, que habéis adornado a la bienaventurada Filomena con la doble corona de la virginidad y del martirio. Concédenos honrar de tal modo su castidad y valor, que merezcamos por su constante protección vencer al mundo y obtener la corona eterna. Os lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Oh gloriosa Virgen, invencible mártir Santa Filomena. Vos que por el amor de Jesús vuestro Esposo, habéis tolerado tantos tormentos, y dado vuestra sangre y vida, para confirmar la verdad de esta religión que yo mismo tengo el honor de profesar. Alcanzadme una caridad ardiente, y la gracia que bien conoces, necesito, para que sirviendo fielmente a nuestro Señor Jesucristo mientras viva, logre el honor y la felicidad de poseerle en la muerte. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dos banderas, al mayoren dei gloriam.